Yo lo compré en marzo, pero me lo compró mi hija en Australia, y es para el 29 de agosto. Oye, la verdad que me siento como desesperada porque, como dicen, que si van a hacer reembolso, como dice la señora, ¿qué hacemos con reembolso a esta altura? Nada. Y además, yo tengo planificado eso. Mi hija ya planificó eso desde marzo que nos compró el pasado, porque yo pensé hasta buscar la forma de irme de aquí a Bogotá por otra línea, pero no sé si hay otra línea que haya en Bogotá. Descorazonado. Mi hija vive en Australia, ya conocí mi nieto nuevo.